Con el soplo de la quipa se dio inicio a la fiesta del Inti Raimi o fiesta del sol en el centro de convenciones San Juan de Dios, que año tras año se celebra en la parroquia de San Lucas y que en esta ocasión se trasladó a Loja. Esa es la fiesta del reconocimiento de que todo lo que existe y lo conocemos en términos naturales es pues energía, energía, es tiempo y espacio y el sol es el astro que nos provee de la energía. Durante la época de los incas, el Inti Raimi era el más importante de los cuatro festivales celebrados en el año, que significa el inicio de una nueva etapa. Quisiéramos agradecer la oportunidad que nos ha brindado el municipio de Loja para hacer y compartir sobre todo un pequeño espacio del Inti Raimi en la ciudad. Más en el marco de la interculturalidad y en el marco del Zumba Causay, un tema planteado sobre todo ahora en las políticas de Estado. A través de un baile, la niñez de la parroquia de San Lucas nos trasladó hacia el pasado de los incas, mostrándonos de esta manera cómo era la celebración del Inti Raimi.